Con la colaboración de Tradiciones Taurinas, tu tienda de artículos taurinos de confianza. Tenemos de todo, ropa, complementos, artículos para profesionales del sector taurino, aficionados y principiantes, equipaciones para concursos. Nos encontrarás en nuestra carpa instalada en centros de pueblos y ciudades, o más cómodamente en el móvil 689-49-0284. Ay, no olvides seguirnos en Facebook e Instagram. 1, 2, 3, 4, avance. 1, 2. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video